Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, feliz domingo. Espero que se lo estén pasando muy bien con sus seres queridos. El día de hoy les quiero mostrar esta compra que pueden realizar en la tienda Walgreens. No compré mucho porque quise gastar mucho de mi bolsillo, nada más quise comprar esto. Entonces me decidí compartirles esta compra ya que pienso yo que está muy bien. La primera oferta que pueden realizar es en las tarjetas. Cuando tú compras dos tarjetas Domino's te van a regalar una tarjeta de $10 de la tienda Walgreens. Se me hizo muy bien ya que es la más económica, la de Domino's y esta otra que es de comida. Que está por el precio de $15. Entonces yo compré la más económica, están calificando la Gap, la Kohl's y otras más que están ahí en el shopper. Miren, como pueden ver las que están calificando. Ahí dice, en la compra de una de estas dos tarjetas le van a regalar una tarjeta de $10 de regalo. Que está muy muy bien, espero la puedan aprovechar. Y las que están más económicas son esa de Fresh Choice y la de Domino's. Entonces yo decidí comprar esta. Ya que en Domino's a nosotros nos gusta mucho esa pizza, entonces quise aprovecharla. Entonces van a comprar dos tarjetitas de $15 de cada una. Sería un total de $30. Y le van a regalar su tarjeta de $10 que está muy bien. Entonces, descontando los $10 le viene quedando por $20. Si le divide entre las dos, viene quedando cada una por el precio de $10. Entonces se me hizo muy bien, ya que le están regalando esta tarjeta de Walgreens. Y compré estas pasadores, están por el precio de $0.99. Ya que necesito, por si ustedes necesitan, también están en leguitas. Pero no las compré porque se trae $18, no son de las grandes. Las de $27 no están calificando. Estas de $60 cantidades. También están del color cafecito. Entonces yo quise comprar en el color negro. También en el chocolate al kinder, están por el precio de $2 por $2.50. Tenemos un cupón disponible de $1 en Smart Store. Noviembre 11. Descontando ese dólar le viene quedando $1.50. Si le divide entre los dos, le viene quedando cada uno por el precio de $0.75. Si ustedes todavía tienen el reembolso en 7 Star, yo ya lo redimí hace mucho tiempo. No sé si todavía esté disponible. Le va a salir mucho más económico a esos productos. Ya que si ustedes llegan a tener ese reembolso disponible. Estas ofertas van a estar vigentes hasta noviembre 17, por si les interesa. Miren los chocolates ferraros, están a mitad de precio. Tenemos un cupón disponible en SmartSys que ustedes pueden utilizar. Yo me pienso esperar porque a lo mejor a veces en Target hay buenas ofertas. Como en el año pasado tuvimos una buena oferta en esos de los chocolates Ferrero. Me quiero esperar, entonces nada más quise comprar estos para mis niños. Y bueno amigas, amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.